Hola comandos, en esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de Nascari y en realidad quién fue que lo baneó porque muchas personas tienen esta duda y no saben mucho acerca de la normativa o las políticas acerca de los eSports y les estaré contando más acerca de este tema principalmente esto cuenta con unos moderadores los moderadores reciben dinero, bueno les pagan su sueldo por trabajar directamente con el juego hay un moderador que ya todos lo conocemos se encarga del área de los influencers o los socios de Garena hay otro que está encargado en el área de los eSports los equipos competitivos prácticamente que siempre están en los torneos en la Free Fire League por acá sale el baneo que le habrán colocado a Nascari en su cuenta personal algo que no deberían de haber hecho dice detectamos acciones inapropiadas en tu cuenta que violan nuestros términos y condiciones tu cuenta ha sido suspendida vamos a aclarar esta situación desde ya y Mr. Steven reta a más de un influencer que es socio de Garena de que le preste la cuenta a ver si le hacen lo mismo ustedes que creen a ver hagamos una cosa yo quiero retar no sé a un Antronis a un a un no sé al que sea a un Donato a un un Sniper de que me preste su cuenta les juro que no los van a banear no los banean le ha puesto lo que sea pues para se me arrodillo pues que no los banean se los juro pues que no los banean no los banean un Donato me presta su cuenta y no los banean pero como es Nascari como es alguien pues simple o sea que suena feo pero es como en el mundo en este mundo de Free Fire es un simple jugador profesional o sea suena feo pero ellos lo ven así pero como fue Nascari que es amigo mío que es del clan TC que es parte de la guerrilla TC como fue a él baneado bueno por acá estamos en la plataforma oficial de la Free Fire League por acá está la normativa si ustedes quieren ir a revisar esto reglamento de la Free Fire League 2021 una vez estemos acá vamos a verificar los apartados de abajo vamos a verificar este apartado donde podemos observar que dice declaraciones negativas esto está prohibido en la Free Fire League los eSports y los jugadores profesionales no pueden hacer este tipo de cosas porque van a tener ciertas sanciones dice declaraciones negativas hacer publicar o apoyar cualquier declaración o acción que tenga o esté designada tener un efecto perjudicial o dañino para los intereses de la compañía eso está totalmente prohibido pueden ser que esto lo estén implementando en el caso de Nascari la otra situación sería la confidencialidad que está dentro de los reglamentos de la Free Fire League ningún miembro de los equipos puede revelar ninguna información confidencial proporcionada por Garena muy pocas personas sabían que los jugadores profesionales de Free Fire recibían recompensas muy similares a los influencers diamantes alas esquines el grupo de los influencers de Free Fire su moderador dice que él no llevó a cabo esta acción y la eSport no se ha contactado acerca de este tema ya que se supone que deben de dar información dice que tienen derecho a publicar la liga tendrá el derecho a emitir una declaración la liga no se ha declarado y lo único que están diciendo es que la eSport es el inconveniente de la eSport que dice las sanciones por incumplir estas cosas tendrían este tipo de sanciones los jugadores y o el equipo una primera advertencia quitarle los puntos pérdida de partida pérdida de los premios suspensión de partidos suspensión de jornadas descalificación de la competencia ya me he leído todo esto cracks pero en ningún momento dicen que prestar una cuenta a una persona tercera o sea fuera de la competencia es motivo de baneo solo dicen que está prohibido prestar las cuentas dentro de la participación cuando Nascari está en la Free Firely y él le presta su cuenta a otra persona también dice que solo se puede jugar en celular o en tablet está prohibido obviamente las aplicaciones de tercero y jugar en PC totalmente prohibido puede ser que Garena directamente le incluyó este baneo a la cuenta de Nascari esto está un poco enredado debido a que ningún moderador informa sobre este tema y los moderadores son las únicas personas que tienen contacto directo con los desarrolladores del juego con Garena directamente ellos son los únicos que tienen el poder de lograr banear una cuenta de Free Firely así que lo único que esperamos es que por favor Garena Free Firely le devuelva la cuenta a Nascari cracks hay que hacer justicia y si va a implementar este tipo de cosas pues entonces baneen hasta los influencers que han hecho este tipo de acciones que han hecho y si va a implementar